...sobre el revistado de la cancha, está esperando un hombre por el sector derecho para el equipo deportivo Cali, que en mercado también está Velasco. La baja la recupera otra vez de este revistado de la cancha, Caicedo Berejuan. Caicedo con la pelota toca, corto vejando de atrás, homónimo de un estupendo volante que tuvo América de Cali en la selección. ...hace millonarios cuando el Cali intenta salir con un jaramillo que va e intenta presionar arriba. Roba la pelota el Cali de nuevo con Caicedo. No pudo Román. Se va a reponer de costado a favor del equipo deportivo Cali. Mateo Puerta, recupera otra vez Caicedo, pero está revistado a la cancha de Juan. Cali. La recupera Caicedo, Juan. Puedes comprar tu soba digital en Falabella. Fácil, rápido y con muchos beneficios en segurosfalabella.com.co Y va a ser un taco, Velasco viene buscando a cuento. Abriendo la pelota, primero Martín, saliendo, recupera la pelota, está Rivera. Va a tocar en corto, toca corto. De Calvaro, otra vez de atrás, para Caicedo, otra vez para... ¡Qué buen pase! Saliendo, va atrás, mira, Feiber Mercado para levantar. Utilizando su mano derecha, va abajo, siempre tocando la pelota. No tocó a Feiber Mercado, bien por el portero. Ojo, vuelve a abrirse Mateo, se le va a ir, se le va a ir por torta. Son distintas las presiones que hacen los equipos. El Deportivo Cali hace más una presión sobre la zona donde está el balón, mientras que Millonarios trata es de reagruparse cuando le toca defender. Ripe, Vanguero con la pelota, ojo, puede robar la pelota del Cali, la roba sobre la vista, tumban, ahí falta, ahí falta y tiene que haber cartón a la liga, y tiene que ir, en corta, le pega esa pelota de Rivera, venía sin fuerza Rivera. Y si no, Jorge Luis Pinto empezó a aplaudirles como para que lo escucharan, a decirles concentración, de nuevo vuelven y nos cobran por errores propios. Es el cuarto gol que recibe Millonarios en sus últimos... Caicedo, de Deiber Caicedo, del mismo Rivera, es un equipo que corre y ahoga a Millonarios. Darwin, Zapata, Zapata, bien Wallens, complementa a Juan Caicedo, la pelota de Darío le va quedando a estar para Ecuador. Nos vemos camino de confianza, a Sesco, la confianza que nos une. Saliendo Juan Caicedo, todas las ha recuperado ese chico Juan Caicedo. Abriendo, mire que esto toca, la pelota está de frente, y Jaramillo le dice... Millonarios al centro, el rechazo de Dani Rosero. Quita la pelota de la vista de la cancha, saliendo Cristian Rivero. Pérez se le acerca también de atrás, para recibir la pelota de la pelota de los 7, que Zapata pierde la pelota, recupera otra vez para el vecino, abre por ese cobrecho para el vecino, se le atraviesa el quitar la pelota limpiamente, se le quitó de atrás Duque, lo tiene el capitán de campo, el número 22, se entrega para Juan David, arranca Pérez, se atraviesa, va atrás, bien Caicedo, recupera el balón de Canto, Rentería, azul, Pérez que levanta la pelota, ver al centro, el cabezazo, paso de largo, vuelco a llegar de atrás a Ortiz, recupera la pelota otra vez y atrás Caicedo, vuelve a salir el equipo deportivo Carina tuvo... ...com.co, regístrate y apuesta. Autoriza con Juegos. ...para la marca de Arwin, está solito Macalister, si no le toca para Macalister, para levantar de pie a la derecha, toca corta la pelota, sale Caicedo, recupera la pelota en medio, dos hombres ahí, de los dos sagrados centrales, viene Caicedo, la tira Macalister, Caicedo, 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 obliga que la pelota se vaya y falta, dice el árbitro que no, que se repone, la cancha de una pequeña diagonal, se la está pidiendo otra vez a Ortiz, se la pide a Ortiz, le quita la balota hasta Ribera, le queda al barón atrás, toca corto, toca corto con Caicedo, abriendo para el seco izquierdo, dejando la balota otra vez, para que arranque por ese costado Caicedo. Perdió la pelota, va atrás puerto otra vez, la va ganando, Zapata, pierde la balota a Zapata, pero con Caicedo que venía... ...y la veíamos como cojeando a Jaramillo, no sé si le ha dado alguna indicación al banco. Parece Cabrera, la balota la tiene Caicedo, en mitad de la cancha, va por ella la baja del Pé, con la cabecita, va atrás Cabrera, ahora sí, tocando para Caicedo, abre por el seco izquierdo Caicedo, dejando para el Eibera y se le da por esa balota a Eibera. Hay que trabajarle mucho al chico Mateo Puerta, la distancia, la manera como debe presionar a los extremos, y como debe afirmarse hoy, pasa el Zapata en el segundo tiempo, lo pasó cada equipo. Triota tiene 12, Alianza tiene 12, Envigado 11, Cúcuta tiene 11, Pasto 10, Medellín 10 puntos. Esto se pone bueno, señoras... Otro clásico campo, visita el Atanasio para enfrentar Atlético Nacional. En el 2015 se sumó a la cantera del equipo deportivo Cali, ha jugado cinco compromisos con el Cali, dos veces inicialista. Juan Camilo Angulo la va sacando por derecha para Dineros. Dineros juega en medio terreno. El control de pelota por Juan Carlos Caicedo, es picado. Otra vez el balón para Dineros, otra vez llegó Mercado para pegarle. Dos hombres a la marca, quedó el rebote. Venía de atrás Caicedo. Todos jugando. ...de los volantes. Recordemos que este número 26, que ingresó en la segunda parte, el jugador Juan Caicedo es un volante de primera línea, que vaya y acompaña a los jugadores. Sí, la última vez, Jorge y Campito, que Deportivo Cali ganó por cuatro goles de diferencia, fue precisamente ante Jaguares. Esto ocurrió el 27 de octubre del año pasado. 4-0 también resultó ese marcador aquí en Balmaceca. Ojo con este muchacho, Juan Carlos Caicedo, buen biotipo, sabe, transporta. Aquí cayó. Y él cobra a favor del Deportivo Harrison Mojica. Y las entrañas también del equipo azucarero, pierde el control del balón. Recupera Deportivo Cali. Y ya está en la cancha, Carlos Mario Rodríguez Torres, nacido en Fonseca, Guajira. Fue este contraataque dejado en Magdalena, aquí se cobra tiro de esquina. La pelota pasada, nada, recupera al Deportivo Cali. Mire, se la dejaron otra vez. A Juan Carlos Caicedo, y mire cómo transporta. Caicedo jugaba sobre la izquierda para Rodríguez. Y que me imagino le dará algún tipo de tranquilidad al técnico Cucineri, porque el gol en el Deportivo Cali parece que es exclusivo. Además, que sea el segundo partido con su arco en cero. Recordemos que el Deportivo Cali ha tenido en los últimos años muchísimos problemas para acomodar la defensa. Y hoy la defensa, con respecto al primer partido, que no está para nada bueno. Allí saliendo el Deportivo Cali. Viene buscando Angulo. Allí va saliendo Angulo. Ahora saque de costado, que ya va haciendo otra vez el Deportivo Cali. Aquí la tira Angulo. Quisiera meter Angulo, no puedo... Para aquí Martínez, aquí la tira Martínez, se viene Martínez, atención, insiste Guarani, va Martínez. Lucha Martínez. Marca bien, sacando la pelota Caicedo, tocando Caicedo con Andrade. Caicedo con Andrade. Rentería. Caicedo. Acorriendo Andrade. Se va soltando Mosquera. Aquí la tira Andrade. Caicedo. Mete Martínez. Centro al área. Quería Benítez. Va devolviendo para allí Caicedo. Habrá lateral para el fondo Angulo. Insistiendo para aquí Delgado. Toque de Delgado. Caicedo. Le rebotó a Delgado. Le quedó a Caicedo. Le salió un pase. Pero la gente empezó a perder la paciencia, me parece. Sí, es más proliferante. Saliendo otra vez por aquí Caicedo. Venía metiendo Caicedo. La marca es de Benítez. Por ejemplo, ya incluso deberíamos haber tenido algún gol. Tiro en el palo de Guaraní, uno del travesaño del Cali. Allí latina Angulo. Saliendo Angulo. Rucilo. La van sacando aquí con Angulo. Así lo buscaba Fernández. Esperando por allí. La van a Lugo. La lucha de Aquino. Terminó perdiendo. La van robando. De Mosquera. Dominando Mosquera. Jugando al medio Mosquera. Allí apareció otra vez Caicedo. Aquí va saliendo. ...de marcador central. Allí metió otra vez Rivera. Díneno. Caicedo la viene abriendo para Angulo. Aquí la viene metiendo Angulo. Otro pelotazo largo. Erasco. Lo que marcaba Gustavo Cherkis es para que lo liquide aquí el Deportivo Cali. para sentenciar la eliminatoria como está dada la mano.